Hola amigos y amigas para nuestro gelapastel vamos a ocupar lo siguiente vamos a ocupar gelatina de sabor que sea para leche yo en este caso escogí vainilla pero ustedes pueden escoger el sabor de su preferencia pueden escoger de fresa, de rompope, de tres leches, de la gelatina que más le agrade y yo la veo a ese tipo mosaico así que tengo mis trozos de gelatina de agua ya los tengo en cuadritos y vamos a ocupar pastel yo para hacer este proceso más rápido compré la cajita mix y ustedes pueden hacerlo como ustedes saben hacerlo si no lo quieren hacer con la caja mix bueno lo primero que van a hacer van a preparar su pastel conforme digan las instrucciones si ustedes decidieron usar la caja mix van a seguir las instrucciones y van a hacer el pastel y después de que ya esté listo el pastel lo van a dejar enfriar por unas dos a tres horas o a que esté completamente frío después que hayan hecho este paso van a poner su pastel a un lado y después van a preparar la primera capa de gelatina y para la primera capa este vamos a ocupar solamente lo de dos vasos de leche así que aquí mi gelatina me pide me pide este cuatro vasos de leche para este paquete así que solamente voy a usar dos vasos de leche y la mitad de la gelatina bueno amigos y amigas como pueden ver yo ya me adelanté en este proceso ya tengo la gelatina este aquí lista y esto es de dos vasos y también le puse los trozos de gelatina de agua y lo dejé cuajar por una hora y este no es un molde adecuado para gelatina pero no encontré otro este para esto vamos a ocupar un molde más grande que el del tamaño del pastel por ejemplo aquí el tamaño del molde donde hice el pastel es un poco más pequeño y este es de la gelatina el que va a ser como la base de la gelatina es mucho más grande y estos son este moldes de para pastel para hornear y pues a mí me funcionaron bien pero si ustedes tienen otros este moldes mejor pues sería mucho mejor pero si no igual pueden conseguir estos en la walmart y son este muy prácticos porque lo pueden usar para gelatinas y también para hornear bueno ahora como siguiente paso lo que vamos a hacer ustedes van a pasar su pastel encima de la gelatina de la primera capa y si ustedes ven que este el pastel está más alto que el molde lo que van a hacer es que lo van a cortar a la mitad o un poquito menos de la mitad a que quede este menos más bajito de la altura del molde por ejemplo yo ya lo puse aquí y como pueden ver este la altura del pastel es mucho más alto que el molde y ahora lo que voy a hacer es que lo voy a cortar este más o menos como la mitad así para que quede más bajito y bueno ya aquí quedó este ya está más debajo del nivel de la altura del molde y ahora lo que vamos a hacer lo vamos a pasar a refrigerar por una hora lo vamos a dejar en el refrigerador para que así a la hora de vaciar la otra gelatina el pastel no esté muy blandito y esté 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 duro y así de esa forma el pastel no se nos va a aguadar demasiado con la gelatina y bueno ahora como siguiente paso van a preparar van a hervir 8 vasos de leche y después que ya haya hervido la leche este van a disolver su gelatina hasta que no les quede grumos y en este caso yo aquí ya lo tengo ya este ya está lista mi gelatina y ahora lo que van a hacer lo van a dejar enfriar por completo este no lo queremos tibio no lo queremos caliente lo queremos súper frío pero obviamente no lo vamos a meter a refrigerar porque si no se nos va a cuajar y entonces lo que vamos a hacer lo vamos a dejar este con la ayuda de un bol con agua fría lo pueden poner encima así para que el agua fría ayude a enfriar la gelatina o si no solamente lo pueden dejar así sobre la mesa y dejarlo enfriar este por una hora o hasta que enfríe por completo bueno y una vez que ya haya enfriado su gelatina por completo van a retirar su pastel con gelatina que tenemos aquí en el molde lo van a retirar del refrigerador y vamos a empezar a pasar los cuadritos de gelatina por todo alrededor del molde y si deciden hacerlo así con trozos de gelatina como tipo mosaico la cantidad que ustedes quieran usar es depende de ustedes si quieren muchos trozos o no quieren demasiados pues eso depende de ustedes y bueno ahora sí ya que tengo aquí los trozos de gelatina de sabor voy a vaciar mi gelatina de leche con mucho cuidadito despacito y bueno así ya quedó mi gelapastel y puede que el pastel se les levante un poquito y ustedes este suavemente le pueden ir este bajando para abajo pero aún así si queda así hacia arriba no se preocupen este a la hora de cuajar en el refrigerador el pastel este solito se acomoda así que no se preocupen y ahora enseguida lo vamos a llevar a refrigerar por unas cuantas horas y si es posible toda la noche y cuando ya esté listo su gelapastel para desmoldar van a poner un plato encima o una charola y rápidamente lo van a voltear y cuidadosamente van a ir alzando el molde y bueno amigos y amigas así es como me quedó mi gelapastel pero este no se alcanza a distinguir bien por el flash del celular por la luz pero este mis niños se me adelantaron y ya este lo partieron pero así es como queda este como pueden ver este la gelatina quedó así y el pastel este de esta forma y bueno amigos y amigas este espero que me hagan entendido un poquito y tengan una idea de cómo prepararlo obviamente ustedes pueden cambiar el sabor de la gelatina este pero por lo menos les quería yo traer una idea de cómo elaborar el gelapastel y espero que este video les haya ayudado y muchas gracias por ver mis videos y nos vemos hasta la próxima adiós